¡Suscríbete! Un proyecto gastronómico de Antonea de Ragaz, una cocina viajera, ya sabes, que has estado tu comiendo aquí buenas hamburguesas. Estamos entonces viendo todos los trucos. Sí, sí, aquí podéis ver todo, todo el alma de la jamada. Que no es poco además. Lo único que hay que subir un poco escaleras aquí para estar la cocina, pero con todos los equipos... Nos viene muy bien. Es verdad, no pluralices. Nos viene muy bien. Bueno, hoy además queremos dedicar el programa a Vega y a Curro. Vega va a ser una gran seguidora de nuestro programa y Curro lo ha sido. Así que va por ti y por Vega, que igual ya está a puntito de asomar esa cabecita, ¿verdad? Pues sí. Tienes muchas ganas. Muchas ganas, ya. Bueno, no te voy a decir nada. Yo aquí veo... En la tele lo único que no nos dejan sacar en la vida es una bolsa, pues ala, y tienes que sacarlo en bolsa. Es la jamada de una bolsa. ¿Y qué opinas, tú, de lo que te trae nuestro concursante? Pues que no sé qué guiso va a hacer aquí, voy a hacer una menestra o algo, ya, pimienta, piquilla, a 3,50 al bote. Javitas... ¿3,50 cómo va a costar esto a 3... ¿3,50? O sea, que estamos hablando, pero si... Ahora hay aquí unas javitas de 5 pavos. Vaya, tortilla, yo lo que voy a hacer, cara, eh. Jamón... Bueno. Y un rico de bellota. A ver qué hay por ahí. Ustedes ya van imaginando lo que nos van a hacer nuestro próximo hackeador. Chorizo. Javitas con chorizo y jamón. ¿Qué puede ser? No, es bacon. No sé. ¿Queso? No sé. ¿Patata? Entonces se pone el chavis. Bueno, bueno. Lo que vamos a decir seguro es que hoy tenemos un crack. Hoy tenemos... De hecho, lo damos, vamos, por seguro. De lo que es la cocina tradicional burgalesa, de las tabernas de toda la vida, hoy nos viene un personaje. De los que me gustan a mí que vengan. Así que... De esos que tienen cosas que contarnos. Cosas que enseñarnos. Cosas, eh, que seguro que tienen un millón de anécdotas, eh, en la cocina. Luego lo vamos a conocer en su sitio, eh. Así es. Sí, sí. O sea, vais a ir vosotros y yo no voy a ir. Tú tienes tanto trabajo y no sé qué que... No, pues sí, eh. Claro. Pero yo me están haciendo señas que sí, que vaya cuando quiera, hombre. Pero no hables, que todavía no te hemos presentado. Que tenemos que ver la cabecera. ¿Estás más nervioso? Lo quitamos rápido, lo nervioso. Os vamos a dar solo una pista. Se llama Primitivo. En 20 segundos... Y nos vamos hablando de Atapuerca. No, no. Os lo presentamos. Un día de pequeño, jamón me dieron. Y yo, tonto de mí, les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar ya que yo. Jamás se rompe la pezuña y el gacho. ¿Dónde se cuelga? Si luego me dan prima. Si se revuela. Pues ahora sí, bienvenidos a esta nueva edición de Hacke al Chef. Disculpen, pero no me he podido afeitar porque tengo aquí un calenturón. Y claro, no es plan de afeitarme todo y dejarme aquí todo esto lleno de pelo. Así que, por favor, discúlpenme. Él la tiene muy arregladita y eso... Yo no. ¿Por qué te justificas? Porque hay que justificarse para tener una buena imagen. Y cuando uno ya está entrando en años y le falla un poco todo, pues por lo menos... ¿Y por qué me cambies el sitio ahora? Porque voy a presentar a tu hackeador. A ver quién es. Señoras y señores, es para nosotros un honor presentarles a nuestro concursante de hoy, Primitivo Unción. Primitivo Unción. ¡Primitivo! Muchas gracias. Y todo a mí, eh. ¡Ah! Bueno, pero... Otra vez. Pues otra vez. Pues otra vez. Otra vez. Es un placer hacer una tortilla aquí. Pero espérate un poco. Todavía no digas lo que vas a hacer. Que primero hay que presentarte quién es Primitivo Unción. Ya el apellido nos dice algo, ¿no? Sí, nos dice algo. Primitivo Unción es... Pero mira qué profesional. Un chico que lleva 35 años en hostelería, más 7 que estuvo con sus hermanos, 42. 42. Siempre de barman. Tabernero, nada más. Tabernero que se llama, ¿no? Sí. En toda la vida. Y... Esta tortilla que voy a hacer, se la voy a dedicar... Pero todavía no lo diga. Ah, ¿ya la vas a dedicar y todo? Sí. Pues venga, a ver. Se la tengo que dedicar a mi madre, que es la que me enseñó a hacerlas, nada más de verla, y a mi mujer Leonor, que es lo que más quiero en este mundo. Y que además está haciendo cargo del negocio mientras grabamos. Y llevo ya con ella 28 años de casado y 7 novios 35. Eh, la mando un beso muy fuerte. ¡Leonor, te quiero, mi vida! ¡Eso es un tío! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! ¡Hala! ¿Puedo seguir? Esto te lo habías aprendido en memoria, por lo que veo. No, no. Y yo soy una persona de que las ideas las guardo en el disco duro, ya que no tengo móvil ni ordenador ni nada. Doy fe. Eh, son cosas que me vienen así a la cabeza. Y tenías que hacer la presentación. Y tenías que hacer la presentación. Y no hay más. O sea, que por lo que has dicho 20 veces ya, vas a hacer tortilla. Tortilla paisana. ¿Por qué? Una tortilla paisana. ¿No están los guisantes? Eh, los guisantes no porque le he cambiado por las habitas. Ah, o sea, estás haciendo calidad. Para luego meter ahí el dos euros por pincho. No. En este caso, como yo tengo ahí, eh, todos, yo a mis clientes llamo mis amigos, eh, yo se lo haremos al precio de 1,50. Está muy bien. Tengo yo una pregunta. No sé si a ti te... ¿Has estado en alguna televisión? Nunca. ¿Y por qué tienes tantas tablas de hablar a la cámara en vez de a nosotros? 35 años de tabernero, veas, pero si no tienes tablas... Pero si estamos nosotros aquí nos tendrá que mirar a nosotros, no a la cámara. Pues si él mira al cliente. No nos mira a nosotros. Ahí está. Ah, o sea que el cliente estamos ahí ahora. Sí, sí. Y luego encima, eh, eh, tengo a una niña que me va a ver todos los días que se llama Irene y que me ha dicho que le ponga tres trocitos de pimiento arriba y una rama de perejil. Eh, se lo dedico a ella. Irene, te quiero, cariño. Oye, tú quieres a todo el mundo, eh. Sí, es que yo... Que luego te... Luego vamos a conocerte. Te queremos también, Irene. Te queremos también, Irene. Eh, no hay que... Venga, pues hacerla, paisana. Paisana. Pera. Sabes que a Antonio le tiene que dar la vuelta con tus mismos ingredientes, o más o menos los mismos, él tiene que hacer su plato. Es decir... Sí, sus cositas así. Sus mariconadas. Bien. Eso. No lo quería decir, pero no estamos así. Así que Antonio... Ya estamos faltando, no vas a empezar. ¿Cómo le vas a dar la vuelta a su famosa tortilla paisanausión? Ya le pongo nombre, ¿no? Para poder ir a tu local, ¿no? Sí, sí, sí. Ya que no metéis pasta en la tele ni nada, bueno, pues... Sí, sí, sí. Estoy arruinado. Estoy con un punto duro. He estado tres embargados, o sea... Que es una broma. Que no. A ver... Desve la que hay ahí, por favor. Que me está poniendo nervioso... No lo veréis, no lo veréis. Yo lo que voy a hacer es una tortilla paisana también, pero de mis paisanos. ¿Sabes? De los míos. Pues voy a hacer... El toque de pimiento yo le voy a hacer con sriracha. Es un picante, la voy a hacer picantita. Sriracha. El queso en vez de tranchetes le voy a meter un parmesano, un amigo deliche francesco. Francesco es eso. Deliche francesco que trae un parmesano de 24 meses rellano muy bueno. Le voy a hacer unas lastras para metérselo dentro de la tortilla. Madre mía, buena pinta tiene, eh. El toque vegetal se lo voy a dar con un poquito de cebollino chino, bien finito, para luego ponerlo por encima. Y voy a hacer unas anillas de... bien pochaditas de cebolla para metérselo dentro también. Voy a hacer como una especie de crepe, relleno de tortilla. De patatas. De patatas, de patatas. Vale, vale. De patatas, los leones. Bueno, hay que decir además que él se ha querido traer sus sartenes, sus cosas, no quiere nada de Antonio. No, no, no. Dice nada. Es que yo con estas técnicas, estas mariconadas de sartenes que hacen ahora, pues a mí no me van. Yo tengo una asatén... De hierro de toda la vida. De hierro de toda la vida. De hierro de toda la vida, que tengo una asatén allí, que era de mi madre, 35 años, tiene asatén, y la pobrecilla y el mango ya de tanto usarla, pues le tiene doblado y no me atrevo a eso, no sé qué vaya a dar a la gota y me quede con el mango. Es verdad. Iba a decir una guarrada. Dilo, dilo. No, no, no la voy a decir. Hoy no, que hemos dedicado el programa a Vega y a Curro, no voy a hacer guarradas. Señoras y señores, vamos a comenzar a cocinar. ¿Empezamos? Venga, ¿sabes cómo es nuestro grito? ¿Cuál? ¿Cuál es nuestro grito? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo empezamos a cocinar? ¡Chao pescau! ¡Dale al reloj al domero! ¡Dale al vino, camarero Diego! ¡Dale al vino! ¡Dale al vino! ¡Comenzamos! Venga. Ahora ya sabes, yo voy preguntando, tú lo que necesites, se lo dices Antonio. ¡Fuego! Antonio, aceite quiero yo. ¿Aceite? ¿Pero no traías todo? ¿Tú no traías todo? Me dijo Gerardo que no traería ni aceite ni sal. A ver, ¿aceite bueno o no? Aceite de oliva, para que dé mejor sabor a la tortilla y para ganarle a Antonio. Vale, vale, pero es caro, ¿eh? Esa tortilla, ese pincho ya está subiendo de un euro y medio a tres euros y medio. Eso es. Luego les voy a dejar dos tortillas de patata solo, para que se tiene lo que vale un peinning. Ah, o sea que hoy podemos dar el pincho de tortilla de aperitivo. Sí, sí, sí. ¿Aquí está Antonio? ¿Qué te parece? Muy bien. Hoy, aperitivo, en vez de esas aceitunas, que también están muy ricas las que das, tortilla, la opción. Sí, 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 hermano, me da un poco. Mira, mira, mira que maña. Yo no sé. ¿Cuántas puedes apelar al día? Tortillas. Yo con estas suelo sacar tres, cuatro. Antes, cuando tenía las sobras en caballería, tenía una sartén de esta de hierro más grande y solía sacar ocho, nueve tortillas. Ah, para todos iban a tomar hierro. Claro, iban allí. ¿Les hacías precio? Sí. Hombre, teníamos clientes fijos todos los días, ¿verdad? Hombre, merece la pena, eh. Esto también se lo dedico a mis carcamales que van por allí, eh, con mucho gusto. ¿Cómo, cómo un día dijiste, quiero ir a cocinar ahí con Antonio y Gerardoz? Eh, no, es que yo el programa vuestro le veo todos los días porque me gusta, porque a mí no me gusta ver ni el cascabel, ni el tuza de esa, perdón. No me gusta ver esas cosas. Oye, hay que tener educación cada uno de lo que es. Es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, a mí me gusta respetar todo, ¿sabes? Pero yo me voy a ver a Hacker Chef y le veo a Antonio todos los días. Ayer le estuve viendo las veridades y a vosotros también. Entonces... Vaya, ya sabe que vamos con una semana de adelanto. Sí, sí, sí. Y resulta que el otro día, cuando estuvieron grabando allí en el Museo de Atapuerca, fueron un cámara unos compañeros. Sí, señor, sí, señor. Y cogí y les dije que le quería redar a Antonio, porque es un chico que me cae muy simpático. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. ¿Dices que es majo? O sea, gracias Primitivo. Es una de las pocas personas que lo aprecian. Sí, sí. Bueno, tampoco te pases, ¿no? Y yo como no ando con mi ordenador ni nada... Pero hay que cambiar a Primitivo. Mira, mira, mira. Hay que cambiar, ¿no? Tuve que venir aquí a... No cuentes todos los secretos. Hablar con Antonio directamente, porque a mí esto de los e-mails, los whatsapps, no tengo ni puta idea, ni quiero. Primitivo, hay que hablar bien. He hablado bien. No, bueno, sin decir tacos. Que ya lo sé, que no estás con Cristino, ¿eh? Eso. Ah, no sigue, no sigue, porque lo veo. Pero aquí, ¿cuántas patatas? Aquí haré... Aquí haré un... Me da lo mismo hacer, Antonio, me da lo mismo hacer. Una tortilla que tres, porque tardo al mismo tiempo, ¿eh? Que no te ha dicho que quiere dejarte dos para que des a la gente hoy a la jamada. O para comer personal. O para comer personal. O para comer personal. O para comer personal que lo pruebe, ¿eh? Y si algún día Antonio... Si le gano a Antonio, que coja y me las encargue a mí las tortillas y luego que las vende aquí. O sea, se me hace por una planta. Hay que andar con un poquito de precaución, porque para eso tenemos estos señores que nos recogen el aceite. Y en cuanto el aceite empiece un poquito a negrear, es aconsejable coger y echarla al cubo de estos señores que vienen a recoger el aceite. Primitivo, tus tortillas también son con calidad, ¿no? Productos de primera, por lo que veo, ¿no? Sí, 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 sí. A mí... Hay gente que me viene a encargarlas para llevárselas a su casa, para coger y llevarlas al campo. Y entonces los hago con productos de calidad. Bueno, estamos viendo que Primitivo está partiendo la patata muy finita. Antonio, tú tienes ahí mucha cebolla. Que la voy a pochar. Vas a pochar, ¿no? Mucho, 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 mucho. Que se poche bien, que se quede bien, bien, bien blandita. Para luego tener toda la misa amplia preparada. Por un lado, tengo el cebollino chino. Por otro lado, voy a rallar unas lascas de parmesano. Por otro lado, tendréis la cebolla. Tengo los huevos y, por fin, la sorpresa. Otra cosa. Se ha traído un cartón entero de huevos, Primitivo. Para hacer una tortilla... Yo con cuatro lo hago, ¿eh? ¿Tú no? Yo lo haré con seis. Con seis. ¿Con seis? Sí. ¿Un poquito de sal, Antonio? Ahí la tienes. Mira, al lado del Golfo. Es que tenemos grandes patrocinadores, ¿eh? Ya. ¡Hombre! ¡A ojo! Muy grandes. ¿Todo a ojo? A ojo. A mí los de sanidad me dicen, ¿a cuántos grados tiene que estar el aceite? Ya vi que me dices. Sí, a ver si va a tener que estar con el termómetro aquí midiendo. Pues es lo que hacen ahora los grandes chefs. Los grandes chefs últimamente se están amariconando mucho. Tienes aquí a uno, ¿eh? Un plato así para poner una amariconada así. Pero... Eso es lo que voy a hacer yo hoy. Bien, bien. No me empiece a faltar ya. Pero vamos a ver, primitivo. ¿Habrá que dar el fuego hoy eso? ¿O no? Yo te voy a decir ahora una cosita. Dime. Dime. Que luego me vas a contar tú. ¿Qué pasa si le echas la sal antes? ¿Cuál? ¿No le va a pasar a la pasta si echas la sal antes? Yo suelo echar la sal antes. ¿Pero sabes lo que te puede pasar? ¿Qué? Que te va a soltar todo el agua a la pasta. Ya lo sé, pero yo le voy a soltar toda la vida. Te va a soltar todo el aceite. ¿Eh? Y después hasta... Que ya lo sé, pero si... Pero deja. A mí me llaman de lámparas porque... Pero claro, ¿no? Después de 35 años haciendo tortillas... ¿Le vas a enseñar tú a hacerlas o qué? Oye, yo le doy los repitos. Bueno, voy a ir... No, espera. Primitivo, te voy a decir una cosa. En el programa la verdad es que lo suelo dar caña, Antonio. Bien, bien. Pero hoy aquí le ves jovencito, pero lleva casi 20 años en las cocinas. ¡ logos! Mira, mira, mira. Limitivo. Deja de dar golpe. Mira. Mira qué maravillas. Bueno, esto es que no, esto es mariconadas. Pero ¿cómo que ve? Otra vez. Oinda que aquí todos mariconadas. Mira que las quitas salen perfectas. Este queso es el típico que, en el paladar, pica un poquito y te da un toque muy especial. Las bolitas estas del cuajo, ¿lo veis? Estas bolitas son las que quedan crujetes. Me he hecho una bronca. Cuando lo corté así, este se corta, ¡clac!, como la patata. Antonio, te voy a coger una cucharita, ¿eh? Coge lo que le dices. Que esto se corta como las patatas, ¿no? Correcto, se lasca como... Se lasca, ¡clac! Se casca, se viene de mi tierra. A ver, ¿qué vas a hacer ahora? Has metido en un xote, es que aquí lo llaman xote, ¿sabes? No, esto se llama cueceleche de toda la vida. Ya, pero que aquí lo llaman xote. Claro. ¿Cuántas habitas metes? Pues, oye, a ojo mayormente. ¿Por qué cambiaste el guisante del hábitat? Porque me gusta siempre consultar cuando yo hago las cosas. Sí. Pues voy pidiendo ideas de uno, de otro, ¿eh? Entonces... Oye, cámbialos por habitas, ¿eh? Hombre, nos ha jodido. A ver, ¿qué has echado ahí? Que nos tienes que ir explicando. A ver, yo aquí he echado... ¿Pimiento? Habitas. Chorizo ibérico y jamón ibérico. Y pimiento del piquillo. Sí. ¿Eh? Con esto sale una buena tortilla paisana. ¿No echas ajo? No. ¿Ni de cebolla? Nada, nada. Eso es una mariconada, es verdad. ¿Eh? Eso. Dame el papel, que lo tiro. ¿O lo vas a usar? No. Ah, que tiene bastante todo ahí. Bueno, ya voy a proceder a echar la patata a caer. Yo no se hace ni... ¡Cuidado! 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 No llores. Que no es más limpio el que... ...más limpia, sino el que menos mancha. Claro. Bueno, pues mira, vamos a conocerte en plena acción, Antonio. Porque mientras se va haciendo la patata y tu cebolla, ¿qué te parece si nos vamos a conocer a Primitivo ahí en su cocina, en su bar? Te parece super. Y le hacemos ahí una pequeña entrevista, ¿te parece? Muy bien. En Cillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Cillar de Silos y Torres Hilo. Aroma, cuerpo y sabor. Cillar de Silos y Torres Hilo. Descúbrelos. Vamos a conocer un poquito más dónde está el bar Unción. Como vemos aquí, final de la calle Miranda, principio de la calle Santa Clara. Justo a mi vuelta tenemos aquí el complejo de la evolución humana para que ustedes se sitúen. Y por allí, calle San Pablo. Es más, nos vamos a ver el bar Unción porque supongo que estará trabajando ahora nuestro protagonista de hoy, que ya la hemos conocido a Primitivo, pero ahora queremos verle un poquito en su salsa. ¿Me acompañan? ¡Primitivo! ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como una cabra... Bueno, ahora te estamos viendo cocinando, pero ahora yo te quería conocer un poquito en tu salsa, ¿no? Aquí, con mis raciones... Espera, Ketro, que no veo bien. Especialidades de la casa. Especialidades de la casa. Mejillones con tomate, gambas al ajillo, albóndigas, champiñones, champiñones, callos... Me han dicho que los callos son muy buenos, ¿no? ...de cine, ¿eh? Aquí tengo unas sardinas ahumadas, ¿eh? De cine, unos mejillones... ¿Las hacéis vosotros? No, estas las compramos, pero valen muy caras y entonces es calidad y no hay más. Aquí mejillones a la vinagreta, tigres, ¿eh? Y luego, pues, patatas bravas, ¿eh? De todas formas, aquí tenéis nuestras pizarras, ¿eh? Con nuestros vinos, con nuestras relaciones, ¿eh? Y con todo, y luego... Bueno, tanto hablar de Leonor, yo quiero conocer a tu amor. Pero si la pedís ese pacharrón hace cuatro días, que la preguntáis por la fábrica al hielo. Es que no le gusta a mi amor que la graben. Tengo una idea. El que quiera conocer a su amor, que venga a la balusión, ¿no? Pero mira a ver si la pillas un poco de oscuridad y porque la grabes un poquillo no pasa nada. Me está oyendo. Te está oyendo. ¿Dónde te desenvuelves toda la tortilla? Vamos a pasar a la cocina para que veas cómo hago yo mis patatas bravas, mis rabas... Todas las especialidades. Todas las especialidades. Vamos para allá. ¿Tú qué es? ¿Tu casa? Esta es mi casa de Peñaranda de Duero, ¿eh? La casa de Blanquillo, la casa de Baralla, el apodo, eso es un apodo. Ah, que hay posibles, ¿eh? Hay posibles. Eso. Bueno, somos pobres. Ya, ya. Es que estoy arruinado. Con una bodega... Una bodega que el día que la necesite mi amigo Antonio Arrabal, la puede usar para... Yo le dejo las llaves de casa y que él haga lo que quiera allí. Bueno, bueno, que te estamos viendo, pero tú todavía no has ido a cocinar, porque esto es pasado. Ya. Nosotros lo estamos viendo... Es un lío esto. Estás cocinando otro día. Hoy grabamos antes de... ¡Uy, qué lío! Es que esa casa te la ofrezco a ti también, Gerardo, para si un día quieres allí que te grabe, ¿eh? Para que puedas allí... No, si voy no quiero que me grabes. Bueno, pues eso. Y ahora vamos a pasar aquí a la cocina. Pasa, Susi. Aquí está todo el invento. Aquí es donde te manejo... ¡Hola de Brava! Aquí es donde me manejo yo con mis cazuelas, mis sartines antiguas, mis fridoras para, ya te digo, para todo. Esta es la salsa Brava, ¿eh? Que el día que... ¿Lo puedo hacer así un poquito? Sí, 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 perfectamente. Pero más... O si queréis supongo una ración que... Está muy buena esta, ¿eh? Llegué con... No, 35, ya lo sé. Con 19 para 20. Y tengo 55, pues fíjate ya. Porque no más que es una cocina chiquita y así no tienes que andar mucho. Eso es. Y aquí tengo todo mi perfecto estado de revista, como tiene que estar. Como exige sanidad. Con sus fechas, con todo, todo de maravilla, ¿eh? Aquí tienes mis champiñones, mis gambas orli, mis rabas, mis mejillones y todo, ¿eh? Y luego, pues, tenemos aquí el almacén. El almacén, ¿eh? Tenemos aquí todo. Las patatas. Las patatas, las huevos, ¿eh? Y tenemos todo, ya lo veis aquí, ¿eh? Todos los artilugios para cuando venga San Pedro. Ya estamos preparados para los cachis, para todo, ¿sabes? Pero aquí también hay cachis y todo en San Pedro, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí... El que no llora no mamá, ¿no? El que no llora no mamá y aquí hay que estar preparados para lo que venga. Y no hay más. Vamos a verte en acción. Queremos ir al bar a ver a la gente, a ver qué... Hablar con la gente. Venga, vamos para allá. Bueno, Primi, nos vamos a ir, que hay que cocinar, ¿no? Muy bien, ¿eh? Pues, muchas gracias, Gerardo, por haberme admitido en el programa Jaque al Chef. Os doy a los dos las gracias. Y... Y con esto nos despedimos hasta... Que queremos saber qué tal el hostelero es. ¿Eh? Bueno... ¿Qué tal el hostelero es? No le ves. Oye, ¿vino ayer por primera vez o qué? Con camisa azul y todo. Es que hoy viene porque está en la tele. Claro. ¿No? ¿Que como hostelero es bueno? Y yo también he estado en la tele. No me ves. Ahora, ahora. Pero escuche, ¿qué tal el hostelero es? Que soy yo. ¿Cuántos años lleva usted viniendo aquí a la unción? Yo poco. Veinte. Igual treinta y cinco. Esto, fíjate, ahí en la calle Burgense, desde el año cincuenta y uno. Casi nada. Ahí. Desde el año cincuenta y uno. Claro. Ya no estaba. Entonces estaba... Era cuando se llamaba el bar La Viña. ¿Eh? Y anterior a La Viña se llamó bar español. Este bar tiene cien años largos. ¿Eh? Pues mira. Nosotros hemos venido a celebrarlo. El centenario en Hacalche. Primi, un placer. Venga. Volvemos a la cocina, que te vemos ahora. Vale. A la jamada. ¡En la luz de mi camea! No me sale. ¡Dos, dos y tal! ¿Sabes? Un paso doble. No me gusta, no me gusta. Un paso doble. No te sale ninguna, ¿eh? Fíjate que me viene a la cabeza y ya está. Oye, pero ¿qué viene? ¿Está aquí en mi cocina, tomándose a la ventana, Gerardo? Eh, me estoy aprovechando de los trenes baratos. ¡Ja, ja, ja! No hay que perderlos nunca, ¿verdad? No hay que perderlos nunca. Mira que vistas tiene la Casa del Cordón, ¿eh? Sí, sí. Bueno, tú al museo de la evolución humana, ¿eh? Tampoco está mal, ¿eh? Sí. Así que mientras se hace todo esto, nosotros tendremos que vender una escoba. Eso está hecho. Así que ¿nos vamos a publicidad mientras? Nos vamos dos minutos a publicidad. Bueno, dos. Quien dice dos, ahora que está San Pedro cerca hay más anunciantes, ¿sabes? Claro, claro. Unos pocos más, pero tampoco. Tampoco mucho, sí. Hasta que se haga la patata. Una vez será la jamada. Un día de pequeño jamón me dieron y yo tonto de mí les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. La uña y el gacho, ¿dónde se cuelga? Si luego me dan prima, si se revuela. ¿Qué estás esperando? Nuevo Infinity Q30. Desde 23.900 euros. En Fundación Aida queremos hacerte la vida más fácil. Por eso ahora en la estación de servicio de Villalonquejar tienes también un supermercado Carrefour Express. Abierto todos los días las 24 horas para que disfrutes la mejor calidad más cerca de ti. Fundación Aida y Carrefour Express. Ahora en Condado de Treviño 30. Y como siempre en Islas Baleares. Nos gusta estar a tu lado. Nos hemos trasladado para darte un mejor servicio. Con la tecnología más avanzada. Somos especialistas en implantes y ortodoncia. Tratamos todas las especialidades odontológicas. Centro Dental Virgen del Manzano. Ahora en Avenida Cantabria 5. Teléfono 947-244-777. Bodegas Arroyo desde la Ribera del Duero les invita a degustar sus mejores caldos. Vinos creados con la mejor selección de sus viñedos. Envejecidos en barricas de roble. Tinto Arroyo, medalla de oro en el concurso mundial de Bruselas 2014. Un vino para regalar, para acompañar en los mejores momentos. Tinto Arroyo de venta en área de servicio Villagonzalo Pedernales. Tintorerías Mr. Clean. Ropa de hogar, edredones, mantas, vestidos de novia y comunión. Tintorería rápida al mejor precio y calidad. También ofrecemos arreglos de prendas. Tintorerías Mr. Clean en Francisco Sarmiento III, Condesa Mencía 116, Tinte 1 y Centro Comercial Camino de la Plata. Estoy deseando dormir bajo las estrellas. ¿Hotel? ¿Cinco estrellas? Sí. Al final vas a ver las estrellas. Cinco en concreto. Con sindos con pantalla táctil. Ford Kuga. Con una entrada de 1.000 euros por 320 euros al mes. Desguaces Foro, centro autorizado de tratamiento de vehículos. Damos de baja a tu vehículo y te garantizamos calidad en desguace y venta de piezas. También te ofrecemos la mejor tasación. En Recambios Foro te ayudamos con todos los trámites. Visítanos en alcaldemartincobos19 o en desguacesforo.com El queso de Sassamon elabora una gran variedad de quesos para todos los gustos y necesidades. Queso fresco, cuajadas, queso de dieta, queso de oveja, el premiado Peña Amaya y el selecto Don Pepito. Pida queso de Sassamon en su establecimiento habitual o cómpralo en la tienda online. www.quesodesasamon.com Quesos de Sassamon. Tradición, calidad y prestigio. Contrate un seguro de automóvil en Caja Viva Caja Rural y vaya donde vaya, un gran equipo le acompañará. Porque con el seguro de automóvil Caja Viva Caja Rural disfrutará de una bonificación de hasta el 60% de descuento. Y además, contratándolo hasta el 30 de junio, llévese una tarjeta Visa de regalo con hasta 30 euros. Caja Viva Caja Rural. Valores por encima del valor. A todas las nuevas empresas que habéis pensado en quienes no disfrutan conduciendo, enhorabuena por vuestro éxito, de verdad. Poder encontrar fácilmente a alguien que te lleve es una magnífica alternativa para quienes prefieren no conducir. Porque si alguien conduce, debe ser sobre todo porque le gusta. ¿No es así? Os deseamos de corazón lo mejor, por más que nosotros sigamos empeñados en justo lo contrario. Hacer más fácil que a quien le gusta conducir, pueda conducir. Nos vemos en la carretera. Atentamente, BMW. ¿Le distraen las luces de los coches que circulan de frente? Las lentes FaceDrySafe reducen los deslumbramientos durante la conducción nocturna. Pregunte en óptica o no visión. En la calle San Pablo V, Burgos. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Para dejar huella hay que ser el mejor 4x4. Nuevo Toyota RAV4. Toyota, siempre mejor. En la calle Los Herreros, cuchillo de palo. Cuchillo de palo es el nuevo local para que descubras. Tenemos una carta de mercado, tapas de autor y una bodega que se renueva mensualmente. Y de lunes a domingo, a mediodía, menú del día. Descubre su tienda GUMET mientras degustas una tapa caliente recién hecha. Cuchillo de palo. Un lugar cuidado con esmero en frente del herrero. En calle San Lorenzo 35. De hijos de Tomás Martín nace Burpelet con la máxima calificación energética. Y en la construcción de cubiertas y porches contamos con personal técnico y programas de diseño como Catwork. Para adaptar tu idea a una solución real, práctica y económica. Con las mejores maderas del mercado. También en Villariezo, Burpelet, energía natural. Estilistas LB, una marca que nos distingue por los detalles. En un ambiente tranquilo y relajado, nuestro experto equipo proporciona a tu cabello todo el cuidado que necesita. Porque tú solo buscas lo mejor. Estilistas LB en Federico Martínez Barea 5. Esto no es una lata, es una oportunidad. Si la reciclas en el contenedor amarillo, tienes una oportunidad de cuidar la plaza donde juegan. O de mantener limpio el río de tu ciudad. Y esta botella es una oportunidad de respirar aire puro cuando vas a la montaña. Reciclar es una oportunidad. Porque el envase que no recicles tú, no lo reciclará nadie. Diputación Provincial de Burgos. Consorcio Provincial de Residuos Sólidos de Burgos. Y ECOEMBES. El poder de la colaboración. Descubre nuestro nuevo departamento de vehículos de ocasión en Grupo de Santiago. Con gran variedad de kilómetro cero y seminuevos de todas las marcas y precios. Además, cuentan con garantía de hasta 5 años y financiación de hasta 15. Te compramos tu vehículo al mejor precio. Ven a descubrirlo a las instalaciones de Grupo de Santiago. Avenida Alcalde Martín Cobos 26, Polígono Gamonal, Villimar. Esto sí es un grupo. Centro Técnico de Conductores CTC. La mejor atención en cursos de formación. CAF, carretilla elevadora, excavadoras, todoterreno, carnet para discapacitados y todos los permisos para conducir. CTC. En Avenida Castilla y León, Barrio San Pedro y Cortes. Y en Palencia, Miranda y Aranda de Duero. ¡Gracias! 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 Ya está aquí el nuevo Muebles Rey con todo nuevo. Nuevas instalaciones, nuevas colecciones, nueva ubicación y durante 30 días con una oferta de inauguración irresistible. Hasta 40% de descuento. Transporte y montaje gratis. No pagas nada hasta dentro de 5 meses. Y además, 24 meses de financiación gratis. Solo en el nuevo Muebles Rey Burgos. Cartera de Logroño, kilómetro 106. Grupo de Santiago y Burgos Alimenta patrocinan Hacke al Chef on Tour. Bueno, pues ya estamos aquí después de estos minutos de publicidad. ¿Qué te ríes? ¿Qué pasa? No huela a quemar, ¿no? Yo tengo ya todas mis amplias casi separadas. Pero que no huela a quemar ni nada. No, no huela a quemar ni agarrao ni nada. ¿Vamos a dar otros consejos? Venga, vamos a dar los cachos. Tú, que se lo estabas diciendo en publicidad. No, a ver, porque dice que tiene que mover para que no se agarre la patata. Obviamente. ¿Sabéis por qué se agarra la patata? ¿Por el agua? Por la cantidad de agua que tiene. Porque el agua va al fondo y el agua va al fondo. Sí. El aceite va para arriba y entonces la patata se engancha en el agua. Por eso se agarra. Ah, amigos. Cuando menos agua tenga, menos peligro tenemos de que se nos agarre la patata al fondo, que es cuando rascamos. Aunque a mí me gusta rascar cafela en los pisos. Sí, sí, sí. Y la panela que no le da un gusto bueno, pero... Tendremos que estar muy teniendo la patata para que se nos agarre. Cuando estuvieron en la obra de caballería para hacer la evolución humana, me dijo un gruista que recorría toda España con la grúa, que tenía yo más gente trabajando que el RIT de Madrid. ¿Que el RIT de Madrid? Como te que sé. Porque cogía uno, oye, lleva los platos a la cocina, oye, vete esto, sácame el otro, sácalo de Madrid. Eh, me dijo eso. ¿Por qué estás haciendo eso, Antonio? Bueno, le estás caramelizando o algo así por el estilo, ¿no? No, no, bueno, solo pochado, solo pochado. Un poquito, un poquito pochado, sí. La cantidad de aceite que tiene, eh... Para quitárselo, ¿no? Sí, claro, déjala ahí. Y voy a batir los huevos ya. Mira cómo baten los profesionales, eh. Tú a tenedor, de toda la vida, ¿no? Pues mira, para mí es importante que esté bien emulsionado el huevo. Muy, muy bien. Para que luego quede súper poco. Primitivo, emulsionado quiere decir que le mete aire. ¿Eh? Que le mete aire, mucho aire. Con el tenedor, mete menos aire, ¿no? Ahí está. Ahora es cuando tiene que cantar. Que cuando se baten huevos es cuando uno canta, ¿no? Ay, 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 canta y no llores. Porque cantando se alegra, fielito lindo, los corazones. O también te sabes la de fumando espero. No me gusta, hay que cantar jotas bravas. El cuplé. El cuplé, nada. Nada. Estoy aquí. Yo, dos cargos que no tiene ni idea de música moderna. Sí, claro, tú empezarás. Ay, te cuento, pepán en el mar, güey. ¿Te puedo cantar? A ver, cántame esa con las vocales. Ese rapero que canta primero todo con la A, con la E, con la I. Venga. ¿Cómo se llama el rapero ese? Nach. Nach. ¿Cómo es? Las malas palabras, haz las balas. ¿Sí que te acuerdas? Las palabras, haz las balas. Pues luego el tío empieza con la E. Pero todo nuevo, claro. Bueno, impresionante, es verdad, ¿eh? Y te dije, ¿qué? ¿Vemos uno de tus vídeos mientras? Vamos a ver. Mira, podemos ver uno que además hablamos de tortilla de patata. Pero truco en un minuto no. Sí, es truco en un minuto. Yo quería dar una nitro receta porque también queremos conocer tu otra cocina. Bueno, venga, una nitro receta. ¿Eh? O sea, una... Tenemos muchos. Eso, una receta de estas cuidadas que además has grabado en Madrid, en un estudio muy chulo y queríamos verlas, ¿vale? Venga. Pero venga, nos vamos con arrabal.tv, que podéis seguir a través de YouTube, que es su web, donde vemos esas otras recetas. Hoy os vamos a enseñar a hacer una receta con nitro. Y esta vez va a ser un sorbete de mojito con unas bolas de limón. Lo que viene a ser un melonjito. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar, pues, un mojito. Cortamos las limas. Ponemos un poquito de azúcar moreno. Vamos a echarle dos sobres. Vamos a exprimir el zumo de las limas. Para que sepa bien, 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 bien. Luego lo que vamos a hacer es, con el nitrógeno líquido, hacer un sorbete. Vamos a trabajar. Esto ya para gustos. Con marrón, menos ron, más lima, menos lima. Tenemos preparado. Vamos a echar un poquito de agua. Eso sí. Un poquito de ron. Unas hojitas de hierbabuena. Vamos a echarle. A mí me gusta que esté muy, muy aromatizado. Me gusta ponerle bastantes. Y vamos a trabajar un poquito. Para que se junten todos los aromas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es impregnar unas bolas de melón en este mojito, antes de que lo convirtamos en nitrógeno, en sorbete. Cogemos el melón, que lo tenemos ya pelado, y vamos a sacar, con la ayuda de un sacabolas, unas bolitas de melón. Sacamos unas bolitas de melón. Vamos a sacar cuatro. Y las metemos dentro de nuestro mojito. Que, por cierto, no lo he probado. Lo voy a probar. Bueno, aún le acepta un poquito más de ron, ¿eh? Dejamos que se impregnen alrededor de cinco minutos las bolas de melón y las retiramos. Pasados los cinco minutos, vamos a sacar las bolitas de melón, que ya están impregnadas con el sabor del mojito. Y vamos a pasar a hacer nuestro sorbete. Muy fácil. Para hacer el sorbete necesitamos el mojito, que ya hemos preparado, el crío bol y nitrógeno líquido. Pasamos el mojito al crío bol y vamos a ir con un batidor, removiendo poco a poco, mientras echamos nitrógeno. No podemos echarlo todo a la vez, porque si no, se nos haría una piedra y no podríamos trabajar bien el nitrógeno. Fijaros, poco a poco y moviendo bien. Poquito a poco, removiendo. Vamos a ir haciendo poco a poco. También es importante que le metáis el agua, como he dicho, para aportar esa parte del líquido que le hace falta al mojito, que no sea solo alcohólico. Vamos a mover. Veremos como ya poco a poco está terminándose de hacer. Ya casi lo tenemos. Mientras terminamos de hacer nuestro granizado sorbete de mojito, vamos a ir emplatando de una manera muy divertida. Cogemos nuestro recipiente. Este plato puede servir perfectamente para un postre. Cogemos nuestras bolitas de melón. Vamos a introducir también en este tepan dentro del nitrógeno y las vamos a congelar. Lo que vamos a conseguir es que por fuera estén totalmente frías y por dentro estén totalmente líquidas. Y con un sabor a mojito espectacular. Vamos a meter otra más. Vamos a dejar que se congelen. Vamos a poner esas bolitas de melón. Y por último, fijaros en la textura que tiene nuestro mojito. Fijaros, casi de lado. Fijaros qué textura. Escafchado. Podemos dejarlo más líquido si queremos o incluso mucho más sólido. Y lo vamos a poner justo en el centro de nuestro plato. ¿Veis qué postre más fresquito y más veraniego? Luego, ponemos nuestro sorbete de mojito con nuestras bolas de melón. Vamos a poner una hojita de menta para refrescar. Darle un toque floral que tanto me gusta. Y por último, cuando lo sirvemos al cliente, momento mágico. Regamos con un poquito más de nitro. Espero que os haya gustado este melonjito tan fresquito. Un saludo. Aquí, a ver, vamos a descubrir por fin lo que hay en esta... Me cago en la mano, se me ha olvidado una cosa, pero bueno, es igual, no pasa nada. ¿Qué traías en esa bolsita de...? ¿Está loco? Momento sexy. ¿Esta es tu patata? Esta es mi patata. ¿Qué te parece? De los leones. Pero no vas a usar una patata como él. ¿Eh? Una patata así. Pero para qué queremos perder tiempo. Quédalo. Que además me está hablando que tiene que ganar tiempo y no sé qué. Mira mi tortilla de patata. ¿Sabes lo que te va a decir? ¡Esta es una mariconada! Mira mi tortilla de patata. Te ha quedado con cada triste. Siempre aprendimos cosas. Durante el vídeo estaban hablando entre los dos, porque también mi suegra y mi madre también la parten mucho la patata, la trocean. Y eso a mí me gusta mucho. Tú también, ¿no? Yo también. ¿Y? Cuando no lo hago así, ¿eh? ¿Por qué? Porque mira, normalmente cuando se queda la patata muy gorda y hecha, cuando vas a cortar la patata, la tortilla normalmente se desmorona. Y eso es porque no está bien ligada con el huevo. Cuanto más gorda esté, menos se liga con el huevo. Por eso es interesante ir rompiéndola e ir pochándola. Ah, amigo. Y eso, ¿crees que va a estar luego mejor con una patata frita que con una patata... Yo lo he dicho mejor, yo he dicho diferente. Es mi versión. Yo creo que le vamos a ganar. Pero escucha, ahora tiene que chupar el huevo un poco, ¿no? Claro, hombre. ¿Qué tal vas? Muy bien. Mira, 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 el truco, el truco, el truco. Lo tengo acojonado. Explícanos tu truco. No se puede porque... No lo puedo contar el truco porque tengo un cliente que todo el día va a comer tortillas. ¿Pero que estás echando ahí el queso? Sí, pues no lo digas, que no le gusta el queso. Y dice que las tortillas son acojonantes, que son las mejores tortillas de Burgos. No lo puedo decir de esto porque... Pero te está viendo, primitivo. Ya lo sé, pero es que no menciones el queso. ¿No crees que es más fácil que le digas a tu amigo que no vea el programa y punto? En cuanto le diga de queso, a tomar por culo la bicicleta. Perdón, a tomar por culo. Esto lo han dicho muy... ¿Nos explicas por qué? ¿Eh? ¿Nos explicas por qué ese truco? Porque Antonio se está quedando también alucinado. ¿Por qué es que Antonio, para suavizar, usa la cebolla? Pues yo uso las lonchetas de los tranchetes. O un quesito del caserío, uno, dos o tres. ¿Cuántas medidas marcas? Sí. Vale. No te lo compro, primitivo. ¿Estás diciendo que no? Bueno, que tú me encargas las tortillas a mí y ya está. Mira, mira, ya tengo la... No, no. El queso con tanto aceite no se ha dicho nada. Yo creo que eso es un truco ancestral de las que se siguen haciendo, que van heredando de padres a hijos. Correcto. Y demás a hijos. Y si hacen... No, no, no. Mi madre no las ponía así. Bueno. Yo, eso no saqué yo. Pues se van haciendo, se van haciendo, se van haciendo, pero al final luego dicen... Pero ¿por qué no me queda igual? El tranchete, pero no tiene nada que ver. Yo creo. No tiene nada que ver, ¿no? Mira, ya tenemos nuestra masa de patata con el huevo. Bien hidratado. Queda muy hermoso, ¿no? Fíjate, fíjate, fíjate. ¿Eh? ¿Qué te parece? De puturru, de foie. Uy, a verás cuando lo tomas. ¿Cómo estará ya? Yo estoy ya para... Mándale un beso a tu mujer, hombre. Mándale un beso a tu mujer. Leonor, te quiero, mi amor. Eres todo mi vida. Eres la luz de mi caminar. Y trabaja contigo. Trabaja contigo en el bar. Mi vida. Mi lucero. Lleva conmigo trabajando en el bar todos los días, 28 años. ¿Y hay roce? Y cariño. Hay cariño toda la vida. Pero digo, ¿roce, la cocina es pequeña o grande? ¿La cocina? ¿La cocina? La cocina así un poquito. O sea, que hay roce, hay roce. Y quiero saber que dicen, joder, todos los días con la mujer. Pues a mí me encanta estar todos los días con mi mujer. Yo, a mí, mi madre me cuidaba muy bien y mi mujer me cuida mejor. ¿Y tú a ella? Y yo, bueno, yo a ella le doy algunos... Algunos... ¿Discustos? Disgustos, efectivamente. Bueno, todos. ¿Cuándo libráis? ¿Eh? ¿No me digas que ningún día? Llevamos dos años que no libramos ningún día. Me cago en la madre. Lo único que yo, por ejemplo, mañana, hoy es... Me levanto tarde y... ¿Tarde a qué da? ¿Cómo se apaga esto? Espera, espera. ¿Ya lo quieres citar? Sí, apágalo. No, 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 no. ¿Lo ha apagado? ¿Lo ha apagado? Va. Ahora yo suelo dejar la patata un poco... Oye, que nos hemos quedado en que te levantas tarde, ¿por qué? Porque libro, los miércoles. Mañana miércoles me levanto ya a las 12. ¿Para las 12? Sí. Y me suelo ir a Peñaranda de Duero, a mi pueblo. Que mando también un saludo muy fuerte para todos los de Peñaranda de Duero. Y viva, además, sus pregoneros. Eso es. Os manda Baralla un fuerte abrazo. Desde aquí, desde la cocina de Antonio Garrabal. Muy bien. Macho, estás saludando hoy más, ¿eh? Menos mal que... Es que me dijeron el otro día que, oye, a ver si nos dices algo en la televisión a tus paisanos. Pues ahí en Peñaranda yo fui pregonero, ¿eh? ¿Eh? Justamente... Antonio, si algún día tienes algún capricho de cocinar en una bodega de 150 metros cuadrados, abajo, debajo de mi casa, de una casa con una bodega, eso, que está... Hay vino, hay mucha tierra, ¿eh? Hay vino. Eso, si va a la cooperativa y se compra, ya está, y no hay problema. Tengo 150 metros cuadrados de bodega. Está acabando el programa y todavía no hemos quitado la patata del fuego. Sí, si te apetece, llevas allí los bártulos y te dejo las llaves de mi casa y ahí... Hombre, por supuesto, muchas gracias. Bueno, atención, vamos a hacer ya primero la de Antonio, que está a punto de terminar. Voy a... Y mientras... Y mientras Primitivo va sacando la patata del fuego. A ver, Antonio, explícanos qué vas a hacer. Muy finita, ¿no? Bueno, nada, qué fina, vamos a hacer una tortilla en condiciones. Iba a hacer un crepe, pero ahora ya voy a hacer una tortilla, hombre. Es que una tortilla es una tortilla. Mira, ahí le echamos directamente las lascas. ¿No? Sí. ¿Por alguna razón? ¿Para que se vaya deshaciendo? Sí. No fumes tanto. ¿Y el cebollino en crudo? Perdón, la cebolleta china. Sí, en crudo. El que no tenga cebolleta china simplemente puede echar un cuero limitivo, que te escuchamos. Perdón. Bueno, con cebolleta. ¡Ole! Eso no lo hace Primitivo. Pero Antonio, no te dejes caer ahí. No me fastidies. Ha sido un poquito. ¿Sabes qué? Que no le voy a dar a nuestro jurado más pistas, porque él la va a hacer redonda yo también. Para que no sepa cuál es la de... La hacemos cuadrada, esa hace falta. Cuadrada sería difícil, ¿eh? Yo no te la hago cuadrada ahora mismo. Creo que está haciendo ahora otro fruto primitivo, mientras tú haces la tortilla, que simplemente es dejarla reposar. Efectivamente. ¿Por qué? Hay que dejarla reposar la patata, porque así la patata se va tranquilizando un poco para que salga la tortilla mejor. A ver, Primitivo. A ver, ahora ponemos aquí la sartén, esta de hierro. Le dijo la sartén, ¿no es mucho aceite eso? Le dijo la sartén al calzo, dice, no me toques que me tignas, ¿no? Pero que si no hay mucho fuego eso. Le dijo mucho aceite. No, es para que no se pegue. Vale, vale. Ahora hacemos este truco que Antonio no le conoce, para que no caiga la aceite, ¿ves? La da la bota así, ahora la das así. Hola. Yo lo conocía, lo conocía. Ah, vale. Me enseñó Leonor, mi mujer. Que, por cierto, la mandamos un beso, porque no la hemos mandado ni un beso. Un beso, Leonor, de parte de todo el equipo de Hacke a Chef desde la Camada. Te queremos, te adoramos. Así, ¿no? Perfecto. Mira, mira, la ración, la ración. Eso es un actor. Palmas pasta. Palmas pasta. A 1,50. Palmas pasta. Tírate de la moto. Pero tú te fijas que no, 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 ya está ahí en su tortillita, ya está ahí a lo loco. ¿Qué quieres, qué quieres? ¿Cuántos huevos? Tienes que tener una cocina como un campo de fútbol, tú, en tu casa, ¿eh? ¿Sabes hacer malabares? Eh, no, 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 no. Mira, no bate el huevo. ¿Otro truco? No sé, habrá que ir a la musión, a probarla. Uy, que si no es que... El aceite igual lo quitas un poco, ¿eh? Te estamos dando mucha pista, te estamos ayudando mucho, ¿eh, primi? Muchas gracias, os quiero mucho. Y a Leonor también, la mandamos desde aquí un beso, a Leonor, que te queremos todo el equipo. La mata es con todo el menjunje. Yo antes la hacía como primero los huevos abajo y luego todo arriba. Y ahora le echo al revés. Pero para ser paisana es poco verde, veo yo. ¿Cómo? ¿Te parece poco verde? Sí. Además suele decir... Qué alegría de verano que todo lo verde lo seca. No, hay que decir, hay un refrán que se llama, pues, al burro viejo poco verde. También es verdad, o de lo que come el grillo es poquillo. Eso. Pues eso es lo mismo, ¿no? Bueno, voy a... Vamos a ver, a ver, vamos a conocer ya los trucos de primitivo. Hay que... ¿Quieres que te can... Va a ser gorda, ¿no? Un poquito, un poquito. Pero la hacéis siempre gorda. ¿Eh? Mediana, ¿no? ¿No creas que la... Esa es gorda, eh? ¿No? Ay, mis fuegos. Como el chiste. Menuda gorda me la estás... ¿Cómo es esa? Ay, mis fuegos. Me está doliendo. Eh... Espera, ¿vas a manchar mucho? Soy un poco... Ay, mis fuegos. Ay, Dios mío. Pero necesitas algo para darle la vuelta, claro. ¿Eh? Tú, tranquilo. Si me oyes, ¿por qué dices todo el rato, eh? ¿Eh? Porque yo me repito mucho. Entra en tic nervioso. Eh, escúchame, primitivo. ¿No necesitas un plato de verdad para darle la vuelta o...? ¿Para qué ha traído ese plato que tengo ahí? Ah, ese es el de toda la vida, además, ¿no? Ahí está. Dame más vino, camarero rico, dame más vino. Estás así para que secuaje un poco más. Mira, eso lo hago yo. ¿Eh? Eso lo hago yo también. Yo no. Pues nada. Vamos a dejar que secuaje. Antonio es un profesional. Mira, 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 mira aquí lo que voy a hacer. Porque la vida hay que tomársela. Vale. Con alegría. Muy bien. O sea, yo quedé presentando, ¿no? Por lo que yo ya estás implantando. Yo quería haberte dado un poco salsa de bravas de la que tengo en el unción. Lo único que se me ha olvidado. Ah, pues, oye, no se puede tener todo. Bueno, pues nada. Plato presentado de Antonio Arrabal. Ole, se giró a la mea. Un poco que pinta tiene, Nacho. Una tabla, Antonio, por favor. Ah, ya está. Espera que presentamos. O aquí en el plato. Ya está, ahí. Ya lo tienes ahí. Pero ¿para qué quieres un plato? Ah, bien, bien, bien. Pues nada, vamos a presentar. Vamos a ir recogiendo. Recogemos un poco. Espera que voy a hacer lo de la Irene, que me dijo que haría. ¿Tienes una herramienta de perejil, un poquito de perejil? Venga, que limpiamos. Probamos y ya lo hemos terminado. Bueno, pues aquí tenemos los dos platos ya presentados. Una pedazo de tortilla de primitivo y una que ha hecho en eco, ¿eh? Porque parece que lo ha hecho un niño. Y bueno, hoy os tengo una sorpresa. Porque hoy va a probar el plato un amante de las tortillas. Es más, a veces la llaman tortillera. Pero tortillera en el sentido... Ah, es el chiste fácil. Es el chiste fácil. La gustan mucho las tortillas. No suelen salir en cámara, pero ha hecho un... Por vosotros, ha hecho un exceso. Así que nuestro jurado es plano general, por favor. ¡Susana Martínez, nuestra cámara! ¡Tome ya! ¡Ole, ole, ole! Y ahora, para ser sincera, nos ha dicho que le gustan mucho las tortillas, Sosy. ¿Qué tal? Gracias, ¿eh? Porque sabemos que nos gusta mucho estar al otro lado. Bueno, ya sabes cómo baja el KH. Tienes dos tortillas. Tienes que probarlo sin decir nada de momento hasta que yo te haga la pregunta. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Por cuál quieres empezar? Por esta, que está más cerca. Por venga. Además, ha visto cómo lo hemos hecho y todo. ¿Algún consejo para comerla? No, la mía no. Hombre, que ponga un poco de picantito, si le gusta el picante. Un poco de picantito, ¿vale? No me gusta mucho el picantito. Pues entonces, no lo pongas. Entonces, me está diciendo primitivo que sí. Que como, está que pierda, claro. Va a ser súper... Ella va a ser totalmente neutral. No digas nada. No puedes decir nada, ¿eh? Ni mirarle ni nada. Venga, te voy a pasar la otra. La montaña. La famosa tortilla de unción. ¿Algún consejo primitivo para tu? No, que la deguste bien y que... Como pongas tú esos pinchos en tu bar, te forras, eso sí, ¿eh? Vamos a ver. No has cogido ni una vita ni nada. Toma, prueba esa. Que no has probado nada. ¿Qué no? No, no he pillado otro poquito de vita. Tienes que pillar la vita, ¿verdad? Porque si no... No, por supuesto. El golpe, el golpe vegetal. El secreto está en la masa. Ahí, ahí. Ahí, ahí, aquí hay la mitad. Hay debo ir a comer, ¿eh? O sea, que si la dejamos aquí, se come la tortilla. No, no, le dejo aquí todo porque la mía no la he probado. Nada, que comer mal. Pues nada, el programa ponemos a cámara rápida y ya está. Deja que pruebe, deja que pruebe. Ya, concéntrate. Porque ahora es donde yo digo la famosa frase, que ya te sabrás. Yo la voy a preguntar ahora si ha habido jaque al chef. Entonces, si ha ganado Primitivo, hay jaque al chef, le has dado para el pelo. Y si no, pues gana Antonio. Así que, Susana Martínez, ¿ha habido jaque al chef? Mmm... No. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Qué ha pasado! Pues que ha sido un placer, ¿eh? A ver de esta fuera. Está muy rica, está muy rica, ¿eh? Que como es nuestra cámara, la tengo que mandar allí. Sí, 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 me he perdido. Las vamos a despedir. Sí. Susana, mil gracias. Muchísimas gracias. Muy rica. Muchas gracias. Y no te esperas en el bar, ¿eh? Ya te lo he dicho. No te eches siesta ahora, ¿eh? Después de comer. Bueno, ¿qué opinas? Pues que ha sido un gran placer hacerle el reto a Antonio. Aquí ganamos todos. Sí, sí. Y que ha ganado, me parece de maravilla. Y ya sabes lo que te he dicho, que quiero que me hagas una foto con Antonio para ponerla allí en el taller. Eso lo pongo luego. Vale. Yo lo que quiero es que en directo probéis mi tortilla. Bueno, dale. Y toda la mariconada esta que dices tú, ¿eh? Toma. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué te parece? También tienes que ser sincero, ¿eh? Ahí estamos. Dilo, ¿verdad? Si no te gusta, dilo, ¿eh? Está de fil de puto. O sea, de puta madre. ¿Digno ganador, entonces? ¿Digno ganador? Digno ganador. Pues nada. Primitivo, que ha sido un placer de verdad tenerte aquí, conocerte. 35 años de curro, ahí es nada. Y para nosotros ha sido un verdadero placer que hayas compartido nuestra cocina con nosotros. Muy bien. Tu cocina, perdón, con nosotros. Te iba a dar la mano, pero claro, chupas y no te la voy a dar. Te doy mis siguientes dos besos. Y gracias. Antonio, ¿quieres decir algo? No, que estoy muy contento. Ah, ya está. Que nos vamos, que la semana que viene tenemos doble resto. Ya estamos poniéndome tu en paz. Sí, sí. Van a venir dos chicas a por ti. Así, ¿eh? Dos. Aquí os espero. ¿Sí? Sí. ¿Van a hacer algo meloso? No te digo más. Pues más meloso que yo no hay nadie. Espero que ustedes hayan disfrutado y ya saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes, arroba jaquelchef, o en Facebook jaquelchef, o en Twitter o en todo lo que sea. Lo que tenéis que hacer es venir aquí a hablar con Antonio directamente y no hace falta esas mariconadas. De acuerdo. Hasta la semana que viene. Chao, pescado. Chao, pescado. Bye. Bye. Y les dije que no lo quiero. Empiezas a estirar y aquello jamás se rompe. La puña y el gacho donde se cuelga. Si luego me dan prima, si se revuela.